El gobierno del presidente Nayib Bukele se mantiene trabajando de forma conjunta para velar por la seguridad vial de los salvadoreños, a fin de reducir el índice de accidentes de tránsito y proteger la vida de la población al circular por las diferentes vías y carreteras del país. Es por eso que mantiene controles vehiculares a nivel nacional. Como parte del Plan Invierno 2023, el gobierno ejecuta acciones para cuidar la vida y los patrimonios de la población. Asimismo, a través de la Dirección General de Protección Civil, se mantiene alerta verde a nivel nacional y amarilla en la zona costera del país. El gobierno del presidente Bukele está interviniendo en sitios como el Monumento al Salvador del Mundo, el Parque Natural Cerro Verde y el Parque Nacional El Boquerón para potenciar al turismo como parte de los impulsos económicos, ya que generan crecimiento sostenible en el país. La administración del presidente Nayib Bukele une esfuerzos para potenciar oportunidades de crecimiento para los emprendedores. Es por eso que la ministra de Economía, María Luisa Hayem, participó en el Meta Day El Salvador 2023, espacio donde más de 500 salvadoreños exploraron las oportunidades comerciales que brindan las plataformas digitales de Meta, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business, MetaSpark, entre otros. Las calles, plazas y parques de Aguachapán se iluminaron y miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de forma segura del tradicional Día de los Farolitos. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Cultura, acompañó esta festividad en honor a la Virgen Niña en Aguachapán, que se conmemora cada 7 de septiembre. Los visitantes enfatizaron que gracias a las estrategias del gobierno, ahora pueden disfrutar de forma tranquila y segura de este tipo de festividades. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República